Aunque case una gran variedad de criaturas, el monstruo de gila come esporádicamente solo de 5 a 10 veces al año. Su sentido del olfato es tan agudo que puede localizar y desenterrar huevos que están hasta 15 centímetros bajo tierra. El monstruo de gila produce veneno en glándulas salivales que se encuentran en la mandíbula inferior. Carecen de suficiente fuerza en sus músculos para inyectar el veneno. En cambio, el veneno es transferido de las glándulas a los dientes al masticar. Esto hace que el veneno pase de las glándulas a los dientes y luego hasta la víctima. El veneno del monstruo de gila contiene neurotoxinas. Y aunque sea tan potente como el veneno de una serpiente coral, solo produce pequeñas cantidades de veneno.